Este es el primer automóvil Daxun aparecido hace 50 años. Desde entonces la preocupación de Nissan Motor Corporation ha sido producir vehículos más seguros, cómodos y económicos, respaldándolos con su tecnología a lo largo de este medio siglo. Estas razones han ubicado a Nissan entre los cuatro más importantes fabricantes de automóviles del mundo. Daxun y Nissan es lo mismo y es auténtica garantía. Un brillante y un silicón pueden parecerse, pero en la pureza está la diferencia. La misma gran diferencia de San Antonio con cualquier otra agua de mesa. Porque San Antonio no solo se embotella, se engasta gota a gota. Por eso, San Antonio tiene el mejor premio. Darle a usted la verdad más pura del mundo. No se conforme con menos. San Antonio, la verdad más pura. ¿Necesita un médico? Búsquelo con los dedos. ¿Necesita un repuesto? Búsquelo con los dedos. ¿O algún servicio? Búsquelo con los dedos. Médicos, tiendas, fábricas, todo. Con las páginas amarillas de las guías de Entel Perú, usted tiene al alcance de sus dedos todo lo que necesite. Páginas amarillas de las guías de Entel Perú. De todo el alcance de sus dedos. Al comprar un auto, no gaste su dinero en cualquier marca. Invierta en un Toyota. Que sí tiene respaldo. El respaldo de una tecnología insuperable. De un servicio técnico que está en todo el Perú. De un mayor valor de reventa. Y ahora, el respaldo del almacén de repuestos Toyota más grande de América Latina. Siempre adelante, Toyota. ¿Todo bien? Todo bien. Todo suave. Disfrutando mi azulita prestobarba. Es desechable. Mucho más práctica. Y tiene dos hojas chile. La primera hace tan. La segunda hace tun. Y ta-ta-ta-tan. Ah, la primera hace tan. La segunda hace tun. Y ta-ta-ta-tan. Prestobarba. La azulita desechable de Gillette. Para la mejor atención, la más grande empresa en alquiler de autos, Hertz. 4,600 oficinas en 110 países. Servicio, comodidad, y sobre todo, la mejor atención. Eso es... Hertz. Es Canal 9. Es Canal 9. Con la promesa de convertirlas en superestrellas, un dinámico director de Hollywood se gana la confianza y luego el amor de hermosas jóvenes aspirantes a actrices. Producciones Estelares presenta a Rob Hudson en El Brillo de las Estrellas. Segunda parte este martes a las 9 de la noche en Canal 9. El Canal con sentido. La selección más esmerada de grandes películas, los más famosos actores en las historias y temas más apasionantes del cine y la televisión. De lunes a viernes a las 9 de la noche en Grandes Producciones Estelares para darle otro sentido a la noche. En Canal 9. El Canal con sentido. El Canal con sentido. Es a mí de tus fracasos que cada cual... Mi mejor amiga. Un dramático llamado de conciencia al hombre y a la mujer para que se mantenga un equilibrio sólido entre la pareja. Mi mejor amiga. De lunes a viernes a las 6 de la tarde en Canal 9. El Canal con sentido. No puedes esperar. Kitty O'Neill era sorda, pero este impedimento físico no iba a ser un obstáculo en su camino hacia el triunfo. Victoria silenciosa. Una historia basada en un hecho real con Stockard Channing. Este miércoles a las 9 de la noche en Canal 9. El Canal con sentido. El Canal con sentido. Stone. Un sargento de policía que combina los riesgos de su profesión con la serena vida de escritor. Stone. Todos los miércoles a las 11 de la noche en Canal 9. El Canal con sentido. El Canal con sentido. Perú al día. El último instante en la noticia desde cualquier punto del mundo. El equipo de periodistas y reporteros más experimentados del país para ofrecerle todo el acontecer nacional e internacional en forma clara, ágil y precisa. Perú al día. Un nuevo estilo de información de lunes a sábado a las 7 y 30 de la noche. En plena Segunda Guerra Mundial algunos convictos prefirieron a la cárcel perpetua. La alternativa de misiones suicidas. Ellos son los comandos de Garrison. Este miércoles a las 4 de la tarde en Canal 9. El Canal con sentido.